Para empezar el día, Zacatecas. Buenos días, hoy es martes 4 de mayo y esta es la mejor información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. La tarde del pasado domingo 2 de mayo se llevó a cabo el debate entre las candidatas y candidatos por la gubernatura en el estado de Zacatecas. Los nueve contendientes abordaron temas como el desarrollo económico, seguridad pública, educación, igualdad e inclusión, salud, combate la pobreza, solo por mencionar algunos. La duración de este ejercicio fue de tres horas, el cual se dividió en ocho bloques, en donde cada candidato dispuso de un minuto por cada intervención. Con este formato, las participaciones fueron constantemente interrumpidas, pues el tiempo otorgado para los contendientes generó que las respuestas se expusieran de manera apresurada, mientras que la mayoría de las exposiciones quedaban inconclusas. Cerca del mediodía de este lunes, un grupo de campesinos pertenecientes a la Asociación Campesinos Unidos en Lucha se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno en el primer cuadro de la ciudad. Severiano Zamarrón López, representante de la Asociación Civil, informó que desde inicios del 2020 han tenido reuniones con la Secretaría del Campo, con el fin de gestionar algún tipo de apoyo para los agricultores. Explicó que si bien los funcionarios han accedido a las reuniones, todavía no se concreta ningún apoyo, por lo cual se encuentra en peligro su economía familiar. En conferencia de prensa con la información referente al coronavirus en Zacatecas, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, dio lectura a un comunicado de promotores del Instituto de Salud para el Bienestar, donde aseguran que desde hace un año se llegó a un acuerdo para darle certeza laboral, situación que no se ha concretado. Al respecto, el secretario de Salud de Zacatecas, Gilberto Breña Cantú, explicó que el personal que anteriormente trabajaba en el Seguro Popular fue liquidado conforme a la ley y se les pagaron las prestaciones para evitar cualquier conflicto. La mañana del sábado, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana se manifestó a las afueras del Palacio de Gobierno de la capital zacatecana, en donde dieron a conocer a la opinión pública la situación actual de los telefonistas. Durante su mensaje, los integrantes del sindicato expusieron el notorio descuido del Fondo de Pensiones, pues aseguraron que éste no ha recibido los recursos necesarios orillando a la desaparición del contrato colectivo del trabajo celebrado entre Telmex y el sindicato. Integrantes del sindicato dieron lectura al pliego petitorio, que se entregó a nivel nacional este lunes a las autoridades correspondientes, en el cual piden una solución inmediata a la revisión salarial, así como garantizar la viabilidad económica para cada trabajador, además de libertad tarifaria en todo el país, solo por mencionar algunas. La tarde de este domingo, cientos de zacatecanos, así como sus mascotas, se dieron cita en el Parque Arroyo de la Plata, con el objetivo de salir a las calles y exigir justicia por todos los animales que han sido maltratados. Asociaciones animalistas convocaron a la sociedad en general a sumarse a esta lucha, después de que una canina llamada Catita fuera atropellada sin ninguna razón aparente. Ricardo García, director general de la asociación Dog Love, en entrevista informó que hasta ahora en el estado no hay un caso de maltrato que se haya castigado. Mencionó que a pesar de que se cuenta con una ley para la protección de los animales, la impunidad ante estos hechos es evidente. Ahora usted ya está bien informado con Meganoticias Zacatecas.